Hola amigos, hoy les traigo un nuevo cover y esta vez desde The Strokes Espero que les guste y si es así suscríbanse por favor al canal Y compártanlo con todos sus amigos Si el tiempo perdido es mi culpa No te arriesgo amor, necesito tu amor No tengo amor, en tus brazos la vida es corta No te arriesgo amor, necesito tu amor No te arriesgo amor, necesito tu amor Vamos ahí No te arriesgo amor, necesito tu amor No te arriesgo amor, necesito tu amor La vida es corta, pero la vivirá por ti Todavía estrellas, pero mi amor por ti es incondicional Me callo de esperar en mi turno, esperaría un siglo Sin respirar, sin aprender Hoy te peleo contra mi sin miedo, no importa No estoy escuchando más, ya no está, no importa Lo puedo decir de un día Yeah, yeah Muchas gracias, suscríbanse y nos vemos en la próxima Gracias, suscríbanse y nos vemos en la próxima